2014, hace 100 años, es un año que se recuerda por varias razones. Y es el año en que Charles Chaplin crea un personaje universal. Pero el icono todavía estaba en busca de las secuencias iconográficas que definirían como genio. Yo creo, con Chaplin, es un hombre. También tendremos un informe sobre una película peruana que se estrena hoy, El Viento, de Daniel Rodríguez. El Viento, de Daniel Rodríguez.